Hola, en este tutorial os enseñaré cómo hacer un nudo, sería un nudo o un ojo de empalme, con una cuerda de cuatro cabos. Lo primero que tenemos que hacer es desatar la cuerda para deshilarla y hacer los cuatro cabos a la medida que aproximadamente nosotros creamos. Como podéis ver deshilamos los cabos y luego cuando los tengamos ya deshilados, vean aquí, pues le metemos la cinta aislan, un poco de cinta aislan para que no se suelte más la cuerda. Luego contamos por los cuatro cabos, los ordenamos un poco y luego a cada cabo le metemos un trozo de cinta aislante para que no se deshaga cada uno al trabajarlo y a hacer el nudo, sea más cómodo poderlo hacer. Ahora, metemos la cinta aislante a primero, al segundo cabo otro trocito, al tercer cabo otro trocito de cinta aislante y así seguidamente hasta hacer el cuarto. Bueno, una vez tenemos los cuatro cabos con cinta aislante y todo bien preparado, entonces tenemos que ordenarlos más o menos, primero, segundo, tercero y cuarto. Y decidimos la anchura que queremos hacer nuestro ojo de empalme, la grandaria. Y entonces pues empezamos, cogemos la herramienta, esta es un poco grande pero no tenía de más pequeña, por lo cual me costará un poquito más hacerlo, pero finalmente lo podré hacer. Y cogemos la cuerda por donde nosotros creamos, creemos, y cogemos dos cabos de la cuerda. Y ahí es donde meteremos el primer cabo que nosotros hemos deshilado de la cuerda. Como pueden ver, cuesta un poquito más porque la herramienta es más grande. Y ves, cogemos el primer cabo y lo metemos por debajo de estos dos, así estirándolo. Como podéis ver, ordenamos los cabos para no equivocarnos. Luego cogemos el segundo cabo y lo metemos por arriba del primero. Luego, seguidamente, cogemos el tercer cabo y lo metemos, ves, por el siguiente que hemos metido por abajo. Pues entonces metemos el tercer cabo, pero con la dirección contraria al que hemos metido los dos de antes. ¿Veis? Al revés, así. Cuesta un poco ya que la herramienta no es la adecuada, pero bueno, al final lo tendremos. ¿Ves? El tercer cabo al revés. Y lo estiramos un poco. Luego, el cuarto cabo lo metemos otra vez por el mismo que hemos metido el tercero, pero en sentido contrario. En sentido contrario y por debajo del tercero. Bueno, ahora tenemos ya lo más, hemos hecho ya lo más difícil. Entonces, como podéis ver, esto es lo más difícil. Una vez tengáis esto prendido ya lo otro será fácil. Lo estiramos un poco. Y volvemos al primer cabo que hemos metido, como podéis apreciar. Volvemos al primer cabo que hemos metido y ahora lo pasaremos por la cuerda de arriba del segundo. ¿Veis? Este que señaló, la cuerda de arriba del segundo cabo. Y así sucesivamente hasta que llegamos al cuarto. Al cuarto cambia un poquito. ¿Veis? Ahora metemos el segundo cabo por encima del que pasa por el tercero. Ahora el tercero lo metemos por encima del que pasa el cuarto. Y ahora el cuarto lo metemos por el que pasa por debajo del tercero. ¿Veis? Este que señaló. Se mete por ahí y entonces se estiran un poquito los cuatro para tensar la cuerda y que haga más fuerte. ¿Veis? Como ya va cogiendo forma de la trenza. Ahora cogemos otra vez el primero y hacemos la acción otra vez igual. Por debajo del que pasa por delante del segundo cabo. Y lo metemos. Y ¿Veis? La Sintai LAN es fácil para hacer esto y que no se nos... Se nos desgarre la punta del cabo para poder trabajar mejor el nudo. ¿Veis? Seguidamente el segundo cabo lo metemos por debajo del que pasa por delante del tercero. El tercer cabo, ¿Veis? Lo pasamos por el que pasa debajo del cuarto. Y el cuarto lo metemos por el que pasa por debajo del tercero. Este. A lo mejor al principio os cuesta un poquito, pero bueno, luego es muy fácil. Una vez lo tengas aprendido, es muy fácil de hacer. Y hasta el cuarto cabo, la segunda pasada, y lo estiramos un poco. Peir bien con tres pasadas hace bastante fuerte. ¿Veis? Como ahora... Ahora hay la primera pasada. Hemos hecho dos más. Y ahora ya la tercera y última. Cogemos otra vez el primer cabo. Y lo pasamos por debajo del... Lo que pasa por el segundo. Y estiramos un poco. Y así seguidamente. Segundo cabo. Tercer cabo. Y cuarto cabo. Si seguís esto, poco a poco, fácil lo tendréis fácil en un momento. Primero, si queréis practicar con una cuerda más pequeña como esta, irá mejor, porque si lo hacéis de primeras con una cuerda más grande, pues os costará un poquito más. Pero bueno, ya está. Una vez tenemos ya todo pasado, la primera y más tres, pues ya tenemos el ojo de empalme terminado. Y como podéis apreciar, ha quedado una trenza bonita. Y bueno, ahora cortamos los cabos que sobran. Bueno, si queréis hacer tres pasadas o más, pues a vuestro gusto, ¿eh? Pero con tres o cuatro pasadas ya hace bastante fuerte, dependiendo de lo que queráis utilizarlo. Cortamos el último. Y ya está. Ya está terminado. Vean cómo hace fuerza. Se estira, no se deshace. Pero bueno, ya está terminado aquí el ojo de empalme. Espero que os haya servido de algo. Y bueno, hasta la próxima. Venga, adiós.